Buenas noticias, la ciudad de Miami, Hialeah Gardens, volvieron a regalar hoy alimentos a cientos de familias afectadas por la crisis causada por la pandemia. Victoria Joseph estuvo allí. Gracias, muy buenas tardes. Con los días aumenta la necesidad de los residentes que amanecen en los distintos centros de distribución de alimentos haciendo filas. Aquí en el Estadio de los Marlins, la repartición de alimentos se hizo en tiempo récord. Las cosas quedan bienvenidas. Carne, queso, frutas, arroz y pan entregó la Fundación Miami Marlins en conjunto con FarmShare a más de 500 familias. Lo que estamos tratando de hacer es crear un puente desde hoy hasta la reapertura de la ciudad de Miami que si Dios quiere va a empezar pronto. Estamos analizando los datos y la información para asegurar que seguimos los expertos médicos en tomar la decisión responsable para reabrir a nuestra ciudad. El desempleo y la falta de ahorros es lo que tienen en común las miles de personas que madrugan para buscar alimentos gratuitos. Hice mi desayuno, lo traje, me senté y me comí mi desayuno y esperé hasta ahora. ¿Cómo está la situación ahorita en casa? Bueno, está mal porque ninguno de los dos estamos trabajando, ¿entiendes? Y gracias a la comida que le dan aquí, todo, ¿entiendes? Eso es una gran ayuda. De eso estamos viviendo también. Toda ayuda siempre viene bien. Hay muchas familias que tienen niños, hay personas que aparte de los niños, tienen también personas que están enfermos. Y la verdad que esto es una ayuda muy grande, muy grande. Mientras esperan en la larga fila, algunas familias buscan la manera de entretenerse y de reinventarse para sobrevivir. Estamos tratando de hacer mascarillas, las que andamos, hacemos tip-top con los niños, tratamos de mantenernos un poco ocupados. Vamos a decir, prueba superada. Quienes llegaron caminando también pudieron llevar alimentos a sus hogares. Desde pollo, frutas, muchas cosas importantes, cereales, frijoles, arroz, leche, de todo nos han dado acá. Como parte de los esfuerzos de la ciudad de Miami por ayudar a las personas durante la crisis, a partir de la próxima semana los residentes también recibirán comidas calientes dos veces al día en seis locaciones de la pequeña Habana. Vamos a empezar por las mañanas y por las tardes en diferentes lugares a dar comida caliente. Vamos a dar entre 12.000 a 15.000 comidas calientes cada semana. Adicional, vamos a empezar a repartir mil y pico de bolsas grandes a residentes acá. En Hialeah Gardens también los residentes recibieron alimentos. Los primeros en llegar a la fila estuvieron a las dos de la mañana. Estos son puntos fijos. Los miércoles estamos en la secundaria de Hialeah Gardens High. Los jueves estamos con Feeding South Florida en Matter Academy, que está en la 103 avenida del Northwest y el Palmeto. Y estos son puntos que pensamos hacer todas las semanas hasta que la economía ya pueda abrir por completo. Más de 500 familias salieron con sus maleteros llenos de frutas, vegetales y alimentos básicos. Sí, esa es una gran ayuda para nosotros, lo que necesitamos de servicios de farm share. El próximo viernes habrá otra repartición de alimentos, esta vez en Hialeah, en conjunto con Farm Share en el Parque Goodlet de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.